El conflicto surgido entre la República de Ecuador y Gran Bretaña en ocasión de la decisión soberana de la República de Ecuador de asignarle, de decidir el asilo para este ciudadano Pasaño, el director, presidente de la Wikileaks. Lo que se pone de relieve aquí es la actitud arrogante, prepotente, de una potencia imperialista como Gran Bretaña, que considera a nuestros países todavía como colonias y que esa actitud se manifiesta en el hecho de pretender irrumpir en la sede diplomática de Ecuador, violando la actitud violatoria de la Convención de Viena de 1961, donde se consagra la soberanía de la sede diplomática de todos los estados y todas las naciones están obligadas a respetar la inviolabilidad de la sede diplomática. Entonces, lo que se pone de relieve es, una vez más, cómo las potencias imperialistas se atropellan a nuestros pueblos y a los gobiernos soberanos de América Latina y de cualquier parte del mundo pretenden imponerse a como de lugar. Por eso, consideramos muy importante la respuesta soberana de Ecuador y la solidaridad de los gobiernos progresistas de América Latina, que debe ser incluso la reacción de todos los gobiernos soberanos del mundo, frente a lo que ha sido una reacción prepotente, arrogante, de esta potencia imperialista como es Gran Bretaña. No nos extraña porque es la misma actitud prepotente del imperialismo norteamericano y de todas las monilasquías y sus representantes políticos. Recordemos aquí en Venezuela, como durante el golpe imperialista cometido en abril de 2002 contra el gobierno bolivariano, el actual candidato de la derecha pretendía violar la sede diplomática de Cuba, pretendiendo asaltar con una escalera, con todo un show montado allí, junto con la gusanera contra la revolucionaria que estaba allí concentrada, demostrando todo su odio y su irrespeto hacia un pueblo que ha construido una sociedad o está en el proceso de construcción de una sociedad de mayor nivel de justicia y de soberanía, como lo es el pueblo de Cuba. Entonces, esta situación de Gran Bretaña nos recuerda mucho también lo que pasó aquí, la misma actitud arrogante y grosera contra el Estado de Derecho Internacional cuando se trata de defender los intereses imperialistas y obligados. En segundo lugar... En segundo lugar... En segundo lugar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!